Bueno, esto fue aproximadamente 4.25. Estaba en el empleado del lugar, ingresa una persona de sexo masculino, quien mediante continuación de armas de fuego le pide algunos objetos, lo ha ramificado en virtud que uno de ellos lo conoce, se pensaba que era un chiste, hasta que se da cuenta que no, le sustrae 150 pesos en efectivo y un paquete de cigarrillos. ¿150 pesos se llevó? Sí, se retiran del lugar. Ya lo tenemos identificado tanto a él como a la persona que lo estaba esperando afuera. Estamos tratando de certificar de la persona que ingresó al hospital con una herida de arma de fuego, que iba junto a otro masculino. Estas cuatro personas estuvieron en una vivienda, estuvieron compartiendo una comida, no sé qué, y se ve que entre ellos ha habido un problema, así que estamos tratando de determinar que habría sido un tipo de ajuste de cuenta entre ellos. Así que ya le digo, los autores, el autor, el que ingresó a la estación de servicio, lo tenemos identificado y el que lo estaba esperando afuera también. Y las cuatro personas estuvieron en un domicilio compartiendo momentos, no sé si de comida, ya le digo, y entre ellos, uno de ellos tendría inconveniente con la otra parte. Posiblemente lo del disparo vendría por ese tema, no con intenciones de robo.